¿Corre peligro el bailando por un sueño 2018? ¿Corre peligro el bailando por un sueño 2018? Marcelo Tineggi recibió dos golpes inesperados a su economía. ¿Corre peligro el bailando por un sueño 2018? Incluyendo el tradicional programa de espectáculos que tanto Refín supo tener, una realidad que estaría sufriendo en carne propia Marcelo Polino. ¿Corre peligro el bailando por un sueño? La repetición es del zorro, una ficción que tiene 50 años encima y cuyas tramas se repiten una y otra vez. . Por si esto fuera poco, la productora de Marcelo Tineggi también produce Hay que ver, el programa de José María Listorti y Denise Dumas en Canal 9, otro sogo que no está dando los resultados esperados y que, según rumores, podría ser levantado en dos semanas. . ¿Perderá dos programas tan importantes para su presupuesto el conductor del bailando por un sueño? ¿Qué le pasó al toque mágico del conductor? ¿O la gente está aburrida de estos formatos y escoge ficciones más arriesgadas como 100 días para enamorarse y en marginal? . Y, la pregunta más importante, ¿qué sucederá si estos softs dejan de emitirse y Marcelo pierde los inmensos ingresos que le generan? .